Ok Este sonidito Dios mío, como me gusta ese sonido de las piñas Vamos a ver qué pasa Voy a tratar de hablar mientras juego No para explicar cómo se juega el juego Porque yo no soy bueno Solamente para contar de Mis experiencias con este juego Este fue uno de los juegos Que yo más quise tener En mi casa, especialmente a esa edad Cuando tenía 12 años, estaba en la primaria Sexto grado, séptimo grado Este juego estaba por todos lados Y yo me la pasaba jugando a este juego Generalmente, cuando había un local de videojuegos Siempre estaba en este juego Y yo lo que hacía era lo siguiente Jugaba al Double Dragon Y cuando perdía Daba una vuelta por el videojuego Viendo a ver qué más había Y volvía otra vez Y jugaba otra vez al Double Dragon Bien de cobarde Este, cuando era chico Yo tenía Vamos a ver si puedo hablar y jugar Voy a pasar todo con el codito Porque es mucho más fácil que cualquier arma No pienso agarrar nada Vamos a ver qué pasa Este, cuando era chico Yo tenía una Commodore 64 Y también tenía una PC Una PC XT Y me acuerdo que Yo, todo lo que quería Era que salga la versión de Double Dragon Para lo que tenía en mi casa Yo lo podía jugar en mi casa Y finalmente Como Double Dragon es un juego exitoso Y muy famoso Salió El Double Dragon Se hicieron conversiones para casi todo Vale, creo que para todo Así, literal Pero, claro Consiguiendo el Dragon Voy, lo pongo en la Commodore 64 Y no se parecía en nada O sea, todos los gráficos La música El sonido de las piñas No estaba en nada De todas esas cosas En la Commodore 64 Y lo mismo después Pasó con la PC Salió la versión para PC Del juego Y el juego Era un desastre Al lado de esto Nunca O sea, esa era la regla En esa época No había nada Que vos pudieras tener en tu casa Que tuviera la calidad Que tenía el arcade Pero ni cerca Bueno, la cosa es así Después de muchos años Cuando los locales de videojuegos Empezaron a desaparecer Ya no quedaban más El Double Dragon desapareció No lo vi nunca más Los juegos ya no estaban más Habían pasado años y años Y más o menos por el año Más o menos por el año 99 2000 Yo estaba Este Surfeando en la web En la lentísima internet De esa época Y me encuentro una página Donde decían Este Que había un emulador Que abría los juegos Sarcádeos en la PC A esa altura Yo ya estaba Completamente desilusionado Yo estaba buscando en internet Si había salido una versión De Double Dragon Para PC Que sea decente Eso es lo que yo estaba buscando Y me encontré Con una página Que hablaba del MAME Del emulador de máquinas Arcade Para PC Y me acuerdo perfectamente Que yo leía La página Lo que decía De Gabriel Ahora fue El juego originado Que se yo Y no le creía nada Me la pasaba leyendo Y decía Si claro Si seguro No le creía nada De lo que decía No le tenía nada Y fue Pensaba que era Todo una engaña pichanga Este Bueno Y en la página esa Estaban las instrucciones Las instrucciones Para bajar el MAME Te decía ¿Cómo había que instalarlo? ¿Dónde había que poner Las ROMs De los juegos Se bajaban en otro lado Y que había que crear Una carpeta Que se llame ROMs Y poner la imagen De los juegos ahí Y qué sé yo Seguí las instrucciones ¿Quedó otro más? No me acuerdo Seguí las instrucciones Que decía ahí Y Estaba el MAME Y al mismo tiempo Estaban los ROMs En la misma página Donde estaba el MAME Eran poquitos juegos Pero bastantes O sea Había como 50 juegos Este Y me acuerdo que bueno Hice caso de las instrucciones Así con muy poca fe De lo que fuera a pasar Y el primer juego Que bajé fue este El Double Dragon Este Abrí el MAME Abrí el Double Dragon Y se abrió Y se abrió el exacto juego Como nosotros jugando ahora El exacto juego arcade En la PC En esa época Creo que lo que tenía Creo que se llama Window 95 Lo que estaba usando En ese momento Acuérdense que es Algo así como Más o menos El año 2000 99, 2000 No tengo ni idea El año La verdad que es muy difícil Pero más o menos Era por ahí O sea Cuando bajé el MAME Por primera vez Yo era soltero No tenía hijos Vivía con mis papás Y yo ahora tengo 41 años Y un hijo que va En secundario Así que imagínense Que no es lo mismo Me acuerdo que se me abrió El Double Dragon En la PC En una ventanita Acá en el medio En el medio de la pantalla Chiquitito Porque por supuesto Que en ese momento Yo no tenía ni idea Cómo configurar nada O sea Pero me acuerdo Que se abrió el Dragon Y no lo podía creer No podía creer Que el juego era El arcade en serio Hasta que te dice Inserte ficha Era Me quedé Completamente alucinado Mirando la pantalla Mirando el juego Jugar solo Porque no lo podía creer Y ahí empecé a bajar Los juegos De a uno Empecé a bajar Los otros juegos Que yo jugaba siempre Que hacía mucho Que no me venía Y que a mí me encantaban Como por ejemplo El OutRun Kung Fu Master Este que también Al igual que el Double Dragon Fueron juegos Que fueron Conversionados Para lo que yo tenía Para la Commodore 64 Para la PC Hasta para la Family Game Que tenía un vecino Que tenía la Family Game Y los juegos No se parecían En nada al arcade Y ni siquiera Estoy hablando De Ni siquiera estoy hablando De cosas que vos No podés tener en tu casa Como por ejemplo Una palanca de vuelo Un volante que tienda Eso ni existía En esa época Pero En tu casa Tenías gráficos Y tenías sonido Y el gráfico Y el sonido De la Commodore De la PC De la Family Game No se parecía En nada al juego Habrían los juegos Con el nombre arcade Porque eran conversiones Pero el arcade Siempre era mucho mejor Y esa fue la regla Por Pero Siempre Simplemente No había manera Yo ya estaba Desilusionado No había manera De que vos pudieras Tener un arcade Con la calidad De los gráficos De la música Que tienen los arcades En esa época Siempre era todo Patético De la única manera Que los juegos Eran muy buenos Para esas cosas Eran cuando los juegos Eran hechos Para esas consolas Directamente No conversiones Todo lo que fuera Conversiones arcade Siempre era pura desilusión Por eso es que Para mí El MAME Es El software Más increíble Que existe En el planeta Tierra La verdad que A mí Yo no lo podía creer Cuando yo bajé El MAME Por primera vez Yo nunca había escuchado Del MAME Era algo Completamente nuevo El MAME Existe Creo que Desde el año 97 Y yo lo descubrí Un par de años después Creo que un par de años después Por ahí fue antes Pero en realidad Es muy difícil Para mí Saber los años Lo único que sé Que era cerca Del año 2000 99 2000 2009 No tengo ni idea Este Si La pantalla Se pone oscura Y brilla A veces Porque la acabo de prender Y porque el chasis Es viejísimo Pero Como dice la frase En inglés If Jane Brocken No se rompa Nunca lo voy a arreglar Porque anda y se va No me importa nada Si se pone un poquito oscuro Un poquito brillante Porque en algún momento No me lo preocupa La mame Además tengo Tengo más chasis Para cambiar Así que no pasa nada Pero hasta que no se rompa Hasta que no se rompa Y no tenga que correr La máquina No la voy a correr Ni lo No me dan ganas Además así soy feliz Más arcade que esto Es imposible ¿Qué clase de arcade Andá bien? Si el arcade Andá bien Es porque no es arcade Bueno Como verán No estoy haciendo Nada más Que el codito Me la paso haciendo codito Porque quiero pasarme El juego Quiero llegar Al final del juego Pero el juego Siempre me garca En el último nivel Me se la pasa garcando Me es terrible Es un nivel muy injusto El último Con esas columnas Que salen No tengo ni idea Cómo pasa esa parte Me parece que el monitor No se quiere acomodar Y hace mucho Que está apagado Igual Este Pero Dios mío Qué lindo que fue Cuando abrí esto En la pesetovía Me lo acuerdo No lo podía creer Es más Cuando descubrí el mame Me la pasaba Bajando juegos Y mirándolos al Juegos en En el modo de atracción Sin jugar Ponía juegos Eso era algo Que a mí me gustaba mucho Hacer en el videojuego Mirar el juego Andando solo Sin que nadie juegue Cuando el juego Te dice Hacete el fiche Hacete el fiche Y tiene ahí Alguna animación Y música Y que se lo Me encanta Me la pasaba Abriendo juegos Y cerrando Bueno Seguimos Se me abrió el juego En una ventanita Que por muchísimo tiempo Lo jugué en ventanita Porque no sabía Cómo hacer La pantalla completa Y lo otro Que me pasó Es que no sabía Cómo se hacía Cómo se hacía Para poner ficha No tenía ni idea La máquina me decía Inserte ficha Inserte ficha Digo carajo Tengo que hacer La pese Para poner una ficha Después te aprendes Los controles Sabés que es el número Cinco de un teclado Poner la ficha Así de movida Pero En ese momento No lo sabía Y yo tocaba Toda la tecla De teclado Y nunca pasaba nada ¿Qué tocas? No quiero esconder ¿Puede ser que no pierda? Dale No sea así Joder No Bueno Ahí está Ahí está Me caí en el agua Y perdí una vida A ver Soy el rey de unos boludos No me alcanzan dos años Para jugar Pero Qué joder No puedo creer Que aprendí una vida ya Qué forro que soy No lo puedo creer No me alcanza No me alcanza la vida Para jugar un juego bien Bueno No puedo hacer mucho ruido Hoy es Hoy es Lunes Y son Es la una La una de la mañana Más o menos Y mañana Me voy a todo levantar Muy temprano Es un limón No sé si se notó Pero recién Y se fuerza con la máquina Y la levanté Se me levantó El gabinete entero Dale Oh Dios ¿Por qué soy tan mal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos 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 Y pregunto si el celular Se irá filmando Dice que sí Once minutos Vamos Oh Dios Tuve Oh por Dios Mal que tuve ¿Qué hice recién? ¿Por qué saqué todo junto? Me van a hacer mierda No, no alcanza ahí Hay gente que sabe hacer unos trucos maravillosos Donde tiran los tipos Pero el precipicio a mí no me sale Loco No me sale ¿Dónde me tengo que poner acá? ¿En el borde? No entiendo ¿Me voy a caer yo? Nada 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 Perfecto No me sale ¿Qué se le va a hacer? Nótese Como cuando aparecen muchos personajes La máquina se ralenta Eso lo hace el arcade O sea El mame O sea El mame es increíble Porque el mame abre El juego arcade de verdad No es que es una versión para PC del juego Eso es lo más increíble de todo Nunca se me hubiera ocurrido Que iba a existir algo así Si alguien me hubiera dicho de chico Que De grande Iba a tener Un galpón gigante Lleno de máquinas de videojuegos arcade O Que iba a tener una PC Que abría los juegos arcade La primera opción Parecía más real De nada Porque el simple hecho De poder abrir cualquier juego Con una PC Y que se abra el juego De verdad es increíble Y si vos al juego Le decís Que se abran los monitores arcade Y tenés palancas Y botones Y todas esas cosas Es más Si vos abrís el juego En el gabinete original Del juego Con una PC El juego es el mismo El juego es exactamente el mismo Para que se entienda De alguna manera Este El juego no tiene ni idea Que no está en un gabinete arcade Cuando lo abrís en una PC Digo Eso es lo maravilloso Que tiene el juego Bueno Este no se va a morir más A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Dale Once Doce Hijo de puta Doce veces Te tengo que pegar Uno Dos Pará Acá está la escalera No sé si esto funciona Me parece que sí Chao Oh Dios ¿Por qué? Ah, sube ¿Por qué estoy haciendo? ¿Por qué subió? Me supone que suba Yo pensé que no iba a subir Qué buena música Que tiene este juego Esto está buenísimo Me encanta Además me hace acordar A Fascination Street De The Cure Dale, dale, dale Cuando la máquina Se arralenta Y vos querés moverte Con el personaje La máquina piensa Que vos hiciste Dos golpes para adelante Y da un cabezazo Eso me pone loco Y es solamente Porque está todo lento Entonces Dos movimientos lentos De Shotik Es como si fuera La combinación Del golpe En realidad No lo estoy haciendo A propósito Eso suele arcarme Bastante también Más personajes Aparecen Más se frena el juego Vamos Dale ¿Cuándo voy a aprender Aguar? Cuando voy a aprender Aguar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Listo Once Diez Voy a tocar Un poquitito Y ya está Este es el famoso Nivel que siempre Me garga Con estas columnas Del orto ¿Qué toca hacer? Vamos Vamos a ver Uno Cuánto más Chao ¿Qué querés que le haga? Vamos ¿Qué hijos? Hijo de puta Lo odio Lo odio Lo odio Lo odio Es un juego de mierda Las conchas de tu madre No lo puedo creer Qué juego forro ¿Por qué? ¿Por qué? No, perdí Listo Ahí está Ahí está La pastillita de la realidad Me acabo de tomar Qué juego Hijo de puta No lo puedo creer Es un clásico Pierdo ahí Todas las vidas Ese juego más injusto Al mundo Y no No voy a continuar Esas son cosas Que yo no veo A cagar